El pasado viernes en punto de las 5 de la tarde se hizo la presentación oficial del uniforme que utilizará el equipo de Alebrijes de Oaxaca para el próximo torneo 2015 de la Liga de Ascenso MX. El presidente Javier San Román y el vicepresidente Raúl de la Sierra se encargaron de dar la bienvenida a todos los aficionados del equipo y refrendar el compromiso de conquistar los máximos logros en el torneo Apertura 2015. La directiva de Alebrijes sorprendió a su afición al incorporar el tan solicitado color verde que representa la región oaxaqueña a sus uniformes oficiales para el torneo Apertura 2015, en donde mantienen su oficial color negro y el blanco, mientras que el verde releva el color naranja que fue utilizado en los dos años pasados. Esta decisión sin duda agradó a los cientos de aficionados que se dieron cita en el estadio Benito Juárez, para la sencilla ceremonia de presentación oficial de la indumentaria Alebrijes, donde cada uno de los integrantes del equipo fueron desfilando con los nuevos modelos. Finalmente el plantel de Alebrijes convivió con los aficionados que se dieron cita en el estadio Benito Juárez. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MVM Deportes, Jair Toledo. Con ilustino de la industria buscador через el marx, C Warsleye, y, en el 他 Dyke y, en Enhan shadow del Challengen y disputas, o mejor importar el del campo abstenado en el tiempo, sin en arra. Inscringido aắpemenselo a la instalación oficial del affection bajo la Gracias.